Gracias Brenda, muy buenos días, excelente miércoles para todos, ya mitad de semana y acompáñenme a un avance del pronóstico del tiempo para esta jornada predominando un cielo parcialmente nublado. La temperatura en el transcurso de esta tarde estaría alcanzando los 29 a 30 grados centígrados. En el transcurso de la noche un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 24 grados celsius, la probabilidad de precipitación se encuentra en un 10% y la humedad en el ambiente de 72%. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros.